Hola amigos, soy UsainMaster con un nuevo vídeo, si es nuevo mi canal, bienvenidos, ¿no? También, vamos aquí con la serie más loca y rara del mundo, el segundo objetivo es tener un equipo entero de piedra, estamos aquí jugando en Tron, esperemos que no nos ataquen, pero bueno, el siguiente efecto que tocará, pues no tengo ni idea, seguramente el superdrogado, lo llamo así porque es rarísimo también, ah, el otro lo hice con música porque simplemente no tenía ganas de comentar y iba a tardar muy poco, así que directamente no, lo puse con música, aunque lo quedó bien, así que el próximo de que esté drogado también voy a ponerlo ahí, es que parece que me has drogado, ¿verdad? No, cuando pones el inventario se quita el efecto, o sea, no me refiero a que parece que me has drogado ahora, sino que en el anterior vídeo, pues hay otro que parece que es parecidísimo, ya lo veréis, vaquita, quita, pala de piedra, azada de piedra, azada de piedra, navidad, que ya pasó, azada de piedra, y una espada, bueno, pues segundo objetivo cumplido, ¿qué tal si vamos al tercer objetivo? ahhh, las nubes se ven rarísimas, son naves espaciales, ha cubierto, ostia, qué hable el agua, ahhh, qué chula, wow, impresionante, se abre el rechón, evolución, ah, sí, qué preciosidad, ahora agua, pero esto es agua, sí, es agüita, nada, me marea un poco, ¿verdad? Bueno, hemos terminado aquí por hoy, hasta el próximo objetivo, adiós, los datos, pues, por aquí, Gracias por ver el video.